Telefónica, Junior Tineo, Director de Defensa Civil de Provincial Duarte. Junior, buenos días. Gusto de tenerte vía telefónica en estos momentos. ¿No escuchas? Buenos días. Estamos tratando de conectar con Junior Tineo a través de la vía telefónica, quien es director de la Defensa Civil Duarte, de la provincia Duarte, ya que sabemos que hay una incidencia atmosférica que mantiene el territorio con aviso de tormenta, como lo decía nuestro compañero Yerlán Lantigua al inicio del programa de este día viernes 2 de julio. Ya estamos. Junior, buenos días. Buenos días a todos los estudiantes de Francia y a todo el equipo. Cada día se conecta para tener el programa televisivo. Un placer estar con ustedes. Nosotros. Junior, cuéntanos en términos de alerta, bajo qué esquema están ustedes trabajando hoy. Sí, mira, te comentamos. Es importante resaltar que la tormenta esta se acaba de convertir en huracán categoría 1. ¿Cómo? Bien. Sí, y me disculpan un poco el escándalo, andamos en la calle apoyando el tema de vacunación. Bien. Mira, se emite un aviso de condiciones de tormenta tropical, desde Cabo Engaños hasta Perdenales. Estas son ahí las provincias que están en alerta verde y alerta amarilla. Y la Oficina Nacional de Más Tecnología, UNAMED, dio ese aviso que significa que en un periodo de 36 horas o menos, estas zonas que están bajo aviso podrían sentir uno de los tres efectos que contiene la tormenta, como lluvia, ráfaga de viento. Concediente a la provincia de Duarte, basado la incidencia que tenemos del día de ayer de una onda tropical y una vaguada que ha precipitado y ha visto chubasco aislado, usted pasará con el huracán Elsa al pasar cerca del territorio dominicano. Va a crear un campo nuboso y va a dejar lluvias aisladas y esto podría crear crecidas de ríos ruidos de cañada y deslizamiento de tierra. Bien. En la parte nodal, entonces, ¿estarían ustedes activando el mecanismo preventivo debido al cambio que ha tenido la tormenta a huracán y en el efecto demográfico, verdad? Sí, sí. Nosotros, por instrucciones del director ejecutivo de la Defensa Civil, licenciado Juan Salas, y nuestra gobernadora, licenciada Nacio Maracorte, ya venimos desde el lunes tomándonos una medida preventiva porque siempre vamos a trabajar en la parte preventiva antes de hacer la respuesta. Sí. Se mencionan algunas importantes, como la limpieza de la cabecera de los puentes en coordinación con los alcaldes, la obra pública y la gobernación. Activación del sistema de comunicación, con todos los directores municipales a nivel de la provincia de Huarco, nosotros designamos un equipo, un equipo, UNDRI, como lo llamamos en la Defensa Civil, compuesto por tres rescatistas acuáticos, dos rescates urbanos, un paramédico y un capitán del equipo. Además de eso, nuestro departamento de manejo de albergues tuvo coordinaciones con las Fuerzas Armadas, educación, comedor económico y salud pública. Esto es para estar preparado en caso de que tengamos que agregar personas. Ahora, las condiciones que se están dando, por el momento no la ameritan, pero no estamos preparados para responder. Muy bien. En la parte, Yardyán. Bueno, con relación ya a lo que tiene que ver con el ya huracán, ¿verdad? ¿Entienden ustedes que existe algún riesgo potente para la provincia de Duarte y la región? Mira, el riesgo latente es la crecida de ríos Arroyos y Cañada, como todos conocen en el caso, en especial el Bajo Yuna, por el tema del río Yuna, que todos los ríos como Camún, Hayas, entran otros, van y entran ahí, y lo alimentan. Nosotros mantenemos un monitoreo constante, junto con nuestra sede central, para cualquier cambio de rotación que pueda ser este fenómeno, en el pronóstico. Ya. Muy bien. Excelente. Bueno, pues gracias a ti por la información, estaremos prestos aquí, Telenor, siempre atentos. ¿Se mantiene ahí? ¿Está ahí aún todavía? Ajá. Junior, ¿está ahí? Sí, estamos aquí. Junior, a nivel de equipos, ¿cómo está la defensa civil aquí en la provincia de Duarte? Mira, a nivel de equipo, tenemos equipo básico para responder. Todavía nos faltan algunos equipos especializados, pero tenemos el equipo básico para responder a situaciones de atrapamiento, rescates acuáticos, joda y corta de árboles. Ah, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. pues gracias, y continuamos en contacto. Gracias por la información. estuvo con nosotros a vía telefónica Junior Tineo, quien es director de defensa civil Duarte, dando unas declaraciones acerca de la situación en la geografía nacional con respecto a la tormenta que ya se ha convertido en huracán de categoría 1. Para la provincia de Duarte no hay ningún tipo de alerta más allá de la de cuidado en los cañadas y demás. vamos a una pausa y regresamos con más continuidad. de mañana. de mañana. de mañana.